Yo muy agradecida por la invitación de la Casa de la Cultura, hace tiempo que no participaba y me parece una muy buena organización, muy contenta por haber asistido, muy bien organizado todo. Así que me encantó estar acá, ya leí mis poemas, di lo mejor de mí porque fueron poemas nuevos que van a estar dentro de poco en una antología en Santiago del Estero. Es un día muy especial, Día del Escritor, feliz día a todos los escritores. Yo soy de San Salvador, es la primera vez que vengo a compartir mis escritos acá en Palpalace que estoy muy agradecido, la verdad fue una velada muy linda, pudimos compartir no solo el tiempo de lectura sino el café que también fue muy ameno. La verdad hermoso, yo vine porque un amigo de acá me invitó, había visto el flyer en las redes sociales y vine porque me invitaron y la verdad hermoso, como les digo, pasé una velada hermosa, hubo intercambio de libros, hubo charlas, hubo momentos para charlar con otros escritores, con otras personas que también estaban interesadas, así que la verdad esta iniciativa me pareció hermosa más aún en este día y espero que se repita porque, como dijeron ya, estos encuentros se necesitan, son necesarios para los escritores.